Bienvenido y bienvenidas a la gran batalla Hoy vamos a estar batallando para ver quién adivina a más personajes de Poppy Playta en dos Si, acá vamos a estar agarrando a los personajes y anotando en cuánto intento lo adivina Cada uno El que sume más intentos perderá Comienza vos, cuadrado A ver, a mí me toca primero PJ Pug a Pilar Jugar Hola, soy Akinator Hola Akinator A ver, selecciona el siguiente tema del juego El mío es un personaje Un intento, vamos ¡Ay, ese no cuenta! ¡Va a no contar! A ver, el dos ¿Tu personaje es real? Eh, eh, no lo es, es del juego ¡Ay, espero que no sea real! Ah, no sé, cuadrado, no sé Vamos a ver hoy cuando durma la noche ¿Tu personaje sale en una serie japonesa? ¡Dale que el intento número tres! Ay, no, estoy sumando muchos intentos ¡Intento número cuatro, dale! ¿Tu personaje sale en un videojuego? Sí, sí Intento número cuatro, cuadrado Tu personaje es un videojuego de cerro ¡Sí! ¡De terror! ¡Vos sos de terror, cuadrado! ¡Oh! ¡Ay, estoy alterado! Intento número seis ¿Tu personaje es una mujer? No ¿La piel de tu personaje es azul? A ver ¡Ay, cómo lo sabe! ¡Ah, sí! ¡Dale que va por el siete! ¿Tu personaje suele llevar sombrero? A ver Eh, no No lo tiene ¿Tu personaje da clases de matemática? Eh, no Estaría bueno que les diera Porque te puede dar cien manos ¡Oh! Dale, dale, si me pasa No las tiene Intento número ocho ¡Ay, el nueve! ¡Son muchos intentos! ¿Tu personaje es un perro? ¡Ay, sí! Es mitad oruga, mitad perro Eh, no hay ¡Ah! Probablemente ¿Tu personaje es un gusano gigante? ¡Sí! ¡Sí! ¡Es él! ¿Tu personaje pertenece a un club? ¡Ay, me estás haciendo perder intentos! ¡Ven ahí aquí, Naitor! Después te paso lo que te dije ¿Tu personaje tiene rulos? ¡Ay, no! No son rulos ¡No! ¡Ay, voy por el trece! ¿Tu personaje está relacionado con algún animal? ¡Sí! ¡Ay! ¡Es la oruga morena! ¡Lo hice en trece intentos! ¡Ah, aquí, Naitor! ¡No te voy a pagar nada! Digo, eh, no Ah, muy bien, cuadrado Muy bien, muy bien Anotemos acá Juga Piller Trece intentos Muy bien, cuadrado ¡Ahora me toca a mí! ¡Cuál es este! ¡Oh, oh, oh! A ver, ¿cuál sigue? La Kissy Miggi Me tengo fe ¿Vos sabés que me tengo fe? Y sí, es un personaje más fan ¡Cállate! ¡Dale aquí! Jugar Dale, 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 dale ¿Tu personaje es una mujer? Sí, amigo Y es la Kissy Y la del vacío ¿Tu personaje tiene relación con las arañas? ¡Ay, más o menos! ¡Ay, con las momis! ¡Ah! Probablemente un pan es ahí ¿Tu personaje es blanco de piel? ¡No, eso sí está! Intento número tres, vamos al cuatro ¿Tu personaje es peludo? ¡Sí! La Kissy ¿Tu personaje? ¡Ay, no! ¡No podemos poner estas palabras! ¡Ay! ¡Pone! ¡No! Aquí Naitor ¡Ahora no! ¡Ay! ¿Tu personaje es la hermana de Hagiwagi? ¡No se vale! ¡Sí, amigo! Te recabio cuadraditis ¿Tu personaje pertenece a la serie de Tortilla Land? Para, ¿pop ir a la hermana o nos la mandamos? ¡Ay! ¿Tu personaje come niños? ¡Qué sé yo! ¡No me voy a andar metiendo en su dieta! ¿Tu personaje es la segunda versión de otro personaje? ¡Sí, la del Hagiwagi! ¡Dale, que ya voy 10! ¡Me vas a perder aquí! ¡Ya venía bien antes! ¡Ay! ¡Lo adivinó! ¡Ay! ¡No seas envidioso, cuadrado! ¡Diez intentos! ¡Te voy ganando! ¡Recuerden! ¡El que tenga el número más grande, pierde! ¡Ah! ¡Voy ganando 10! ¡13! ¡Contra el feazo este! ¡Bueno! ¡Ahora me toca a mí! ¡Es muy famosa! ¡Es la mommy long legs! ¡A ver! ¡Hola, mommy! ¿Por qué le habla a la pantalla, cuadrado? ¡Te está afuando el psicólogo ese! ¡A ver, vamos a jugar! ¡Hubo un problema técnico! ¡Por favor, inténtelo de nuevo! ¡Cambie de compañero e intente nuevamente! ¡No dice eso! ¡Eh! ¡Jugar! ¿Tu personaje es rosa? ¡Sí! ¡Eh! ¡No se vale! ¡Está hackeado esto! ¿Tu personaje es peludo? ¡Ay! Es una araña, pero no es peludo. Solo tiene pelos en la cabeza. ¿Tu personaje es elástico? ¡Sí! ¡Se estira mucho! ¿Tu personaje trepa paredes? ¡Sí! ¡Ay! ¡Es una araña! ¿Tu personaje juega a los sin cuatro? ¡No! ¡Bien, Akinator! ¡Mándale fruta! ¡Dale, dale! ¡No puede ser! ¡Lo adivinando muy rápido! ¡Cuatro intentos, no, Akinator! ¡Me está cargando! ¡Me queda y lleva a la ruina! ¡17! Y yo voy 10, pero me falta la papi. ¡Dale, que la papi es la principal del juego! ¿Tu personaje tiene relación con la araña? ¡Sí, amigo! ¡Que viví en un tupper! ¿Tu personaje es rosa? ¡No! ¡Ay! ¡Más bien blanquita pálida! ¿Tu personaje le gusta el wiki? ¡No, amigo! ¡Ni que tú íramos adivinando a mi tío! ¿Tu personaje vive en Barcelona? ¡Ya! ¡Me le está complicando! ¡No, amigo! ¡Haceme una pregunta así de videojuego! ¡Más fácil! ¿Tu personaje es macho? ¡No, amigo! ¿Tu personaje viaja por el mundo? ¡Boba viaja aquí, Akinator! ¡Si me estáis haciendo estas preguntas malísimas! ¿De un patado? ¿Tu personaje es una chica? ¡Sí, la papi! ¿Qué no la conoces? ¿Tu personaje es elástico? ¡Te voy a estirar la cabeza, Akinator! ¡Tírame un centro! ¿Tu personaje cumpleaños el 25 de enero? ¡Qué sé yo! ¿Qué crees que le pide el DNI también? ¿Tu personaje tiene el pelo blanco? ¡No, no lo tiene! ¿Tu personaje es de color rosado? ¡Momente! ¡Ya está! ¿Tu personaje es del juego Fainate Freddy? ¡Ya está! ¡Toy ya hechao! ¡Toy ya hechao ya! ¿Tu personaje es un juguete? ¡Y sí, al fin! ¡Una pregunta como la gente! Pareciera que pregunta cuadrado acá ¿Tu personaje es blanco de piel? ¡Sí! La papi no toma solta todo el día allá dentro de la fábrica ¡Sí! ¿Tu personaje pertenece al juego Poppy Playtime? ¡Y sí, amigo! ¡Y quince veces! ¡Quince preguntas! ¿Tu personaje tiene cuatro patas? ¡No! ¡Esa es la otra! ¡Ahí está! ¡Al fin, amigo! ¡Anda! ¡Te tienen que reprogramar! ¡Sí! ¡Quince intentos! ¡Mis y te gasta! ¡Llego la inflación a los puntos! Voy ganando 17 a 25 ¡Ahora me toca! ¡Ay! ¡Con Hagi Baggies! ¡Los mini Hagi's! ¡Esto es más difícil! ¡Ya no es tan principal! ¿Tu personaje es una chica? ¿Tu personaje es una chica? ¡Ay! ¡Sí! 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 ¡Tu personaje es amarillo probable! ¡Ay! ¡Eso ya lo dije! ¿Tu personaje está relacionado con las plantas? ¡Ay! ¡No! ¡La planta de producción! ¡La fábrica! ¡Ah! ¡Re complicada! ¿Tu personaje es peludo? ¡Sí! ¿Personaje es derrotado? ¡Ay! No, son chiquitos ¿Tu personaje conduce o conducía programa infantil? ¡No! ¡Ay! ¡Ya voy 12! ¿Tu personaje es un objeto bueno? ¡Sí! ¡Son muñecos! ¡Ay! ¡Pero no! Creo que no se adivina así ¿Tu personaje es más? ¡Ah! ¡No! ¿Tu personaje tiene estrellas en su cara? ¡Ay! ¡No! ¿Tu personaje tiene un ejército? ¿Qué está tratando de adivinar personaje de Call of Duty? ¿Qué onda? ¿Tu personaje es de color rojo? ¡Ay! ¿Tenía color rojo? ¡Sí! Hay uno que sí Probablemente ¿Tu personaje tiene huesos? ¡No! ¡Son muñecos! ¿Tu personaje es la segunda versión de otro personaje? ¡Ay! ¡Sí! ¡Sí! Son como varias segundas versiones ¿A tu personaje se le conoce a nivel mundial? ¡Eh! Sí, hicieron la reguita con el juego ese ¿Tu personaje es protagonista de la obra en la que aparece? ¡Ay! ¿No es el principal? ¡21 intentos! ¿Tu personaje tiene el mismo nombre que el título de un juego en la que aparece? ¡No! ¡No es que te dé! ¿Tu personaje tiene colmillos? ¡Ah! Los Huggies ¡Ay! ¡No! Tiene con varios dientes afilados ¿Tu personaje un perro? ¡No! ¡No son perros! ¿Tu personaje estudiante? ¡Ay! ¡No! ¡25 intentos! ¿Qué? ¡Uy! Igual te recabí a cuadrados ¡25 intentos! ¡Ay! ¡Un montón! No sé cómo adivino Igual nada que ve Pero bueno Te recabí igual Ahora voy yo con el Bunsovani este A ver Ya papi cuadrado A este te apuesto que lo acierto en menos de 10 intentos Ah y si no lo aciertas en menos de 10 intentos ¿Qué me gano? ¡Nada! ¿Tu personaje de color rosado? ¡No! ¡Amarillito! ¿Tu personaje es azul? ¡Tírame un centro! ¡No! ¿Tu personaje parece un animal? ¡Sí! ¡Ah! ¿Qué te dije? ¡Cuadrado en menos de 10 intentos! ¿Tu personaje es un conejo? ¡Sí, papurri! ¿Tu personaje pertenece al juego Poppy Playtime? ¡Sí, amigui! No existe otro juego en YouTube ¿Tu personaje vive en una fábrica? ¡Sí! ¡Ya está! ¡Ya sabe cuál es! ¿Y cuánto personaje hay en Poppy Playtime que son conejos? ¡Purri está pagando cuadrado aquí! ¡Ahí está! ¡En 6 intentos! ¡Te recabí a cuadrado! ¡Anda a tu casa! ¡Ay! Pero muy pocos intentos ¡Tienes ventaja! Mira, acá desempatamos Porque Hagiwagi Es famosazo mal Conocidazo Y da de los leggins más nuevos Va a salir en el chapter 3 Ah, que de paso comenten acá abajo en la caja de comentarios Si ya vieron los videos de nosotros jugando Poppy Playtime 2 Los jugamos completos ¡Ay, sí estuvo buenísimo! ¡Vamos a adivinarlo al Hagi! ¿A quién le toca? A mí Lo tenés O te trata la mano cuadrada Dale, dale ¡Ah! Y aquí se define Vamos Hagiwagi ¡Dame suerte! ¿Tu personaje es una mujer? No ¡Uh! Me parece que va a pegar de cuadrado ¡No me pongas nervioso! ¿Tu personaje tiene piernas? ¡Ay, sí que las tiene! ¿Tu personaje es real? ¡Ay, bueno! Es de un videojuego ¿Tu personaje sale en una serie japonesa? ¡No, todavía no! ¿Tu personaje lucha contra el mal? ¡Ay, no! ¿Tu personaje es amarillo? ¡Ay, es azul! ¡Ya pasé en las 6! ¡Te recambió! ¡Cuánto te recambió! ¿Tu personaje es malvado? ¡Ay, sí! Nos corrió por todos lados ¿Tu personaje es de un videojuego de terror? ¡Claro que sí! ¡Hace 10 horas que estamos hablando del mismo juego! ¿Cheva bigote? ¡Ay! Eh... ¿Se lo he feito, gaba? No Nunca tuvo ¿Por qué se lo he feito, gaba? ¿La piel de tu personaje es azul? ¡Ay, sí! ¡Ay! ¡Ay, de Hagiwagi! ¡Di Hagiwagi! ¿Tu personaje es un perro? ¡No! ¡Di Hagiwagi! ¿Zapatos? A ver, no No tiene zapatos ¡No! ¡Abre ese Hagiwagi! ¡Di Hagiwagi! ¿Tu personaje es amante de...? ¿Quién es esta? ¡Terre campeón! ¿Tu personaje pertenece a Juego Papi Playtime? Ay, sí ¿Tu personaje se le conoce por su gran boca? Ay, ay, sí, se podría decir que sí ¡Jeggy-waggy! Ay, ¿cuántos intentos fueron? Como, como 15 creo que fueron A ver Espero que no me estés engañando ¡Párenle con dignidad, cuadrado! ¡Me toca a mí! El Daddy Long, este más difícil, el Daddy ¿No se había retirado? Ese es Daddy Yankee A ver, vamos, vamos ¡Ay! ¡Ay! Es un personaje Ah, eso contaba como un intento Ah, eh, no, no La piel de tu personaje es azul A ver, sí, azulcito El mejor color del mundo, padre ¿Tu personaje lleva bigote? ¿Cómo puede saber en las primeras dos preguntas ¿De qué estamos hablando? ¡Más vale, padre! ¿Tu personaje es bajo? No, mire, altazo mal No, que va a ser alto ¿Qué, digo, bajo, bajo, eso? No ¿A tu personaje le gusta el whisky? No, mire ¿Tu personaje tiene relación con las arañas? Eh, sí, papi El Daddy Long Leg ¡Oh! ¡Cuadrado! ¡Te recabio! En cincu... Creo que eran cinco, ¿no? Sí, eran cinco A ver, contabilicemos A ver, voy, siete Trece más cuatro Más veinticinco más quince Quedó un total de cuatro Ah, era malísimo Bueno, igual sí creo que son cuatro No, para Esto lo aprendes en el Kinder Prácticamente Cincuenta y siete intentos El feazo del cuadrado Y yo Diez, quince, seis, cinco Conta cuadrado Que no se hace el cálculo científico Diez, quince Son veinticinco más seis Treinta y uno Más cinco, treinta y seis Y el que hizo más intentos Más fracasado de todos Fue el cuadrado Con cincuenta y siete intentos Y el más mejor de todos Mucho más eficiente Que el pedazo de horribazo Este Treinta y seis ¡Eeeeh! Del like para otros desafíos Contra el gilete Del like para que me trate bien Ah, no van a poner poco like Ay, cuadrado Ten que aprender de marketing Mmm